Hola, bienvenidos. Mi nombre es Julian Grimes y vamos a estar haciendo un análisis chiquito de lo que va a ser un partido bastante interesante. Dendy volvió de un tiempo de... lamentablemente Navi no está en la Internacional, Dendy tampoco, entonces se tomó un tiempo libre y ahora antes de la Internacional estuvo jugando, al parecer un poquito, lo vi por Otavaf así bien Bouchard y el que estamos viendo es a Dendy con el Air Shaker. Siempre que se dan estas oportunidades de poder ver un jugador profesional en una posición extraña, sobre todo en una posición de cuarto hombre que a mí personalmente me encanta, estamos viéndolo en perspectiva de player porque, o sea, personalmente poner a seguir el héroe no me sirve, yo necesito saber qué está viendo, qué está tocando el tipo. Y vamos a aprovechar también, no solo este vídeo para analizar lo que hace, sino también para que aquellos jugadores que son nuevos puedan acomodarse un poco y aquellos que son avanzados puedan descubrir y ver un partido que a mí me gustó mucho, me pareció magnífico de él. Bueno, estamos viendo que él, fíjense lo siguiente, él justamente está con un cuarto hombre asistiendo un anti-mage en medio. Anti-mage mid contra justamente un invoker la tiene negra, lamentablemente. Él al principio del partido, vamos a ir un poquito para atrás, disculpen, para ver su actitud. Esto es importante, él como cuarto hombre. Él empieza, ¿no? Player Perspective. Es, o sea, seamos sinceros que es Ranked esto, ¿eh? O sea, él pique a Ranked, lamentablemente. No, no quiero mostrar los picks y counter picks. Él como primer hombre, si se fijaron, vamos a ir para atrás de vuelta, para atrás de vuelta, voy a tratar de ir moviéndome lo mejor posible. Me aseguro de estar con él. Él se fija qué ítems tiene, ahí lamentablemente no te permite ver bien, pero se fija qué ítems tiene el anti-mage. El anti-mage tiene Purman Shield, sabe que va a aguantar Ray Clicks, pero no tiene resistencia mágica, tiene un Shared Tango, significa que no tiene mucho HP y mucho espacio. Con esto justamente puede conseguir plantar el Iron Branch y conseguir un poco más de HP. Entonces él se pone a la perspectiva en función de lo que necesita hacer. Necesito darle un kill rápido a este muchacho. Bueno, él no tiene Wards, el Rubik tiene una sola. Creo que me deja ver esto. Sí, compraron una sola, lamentablemente. Él con los ítems que empieza es bastante importante porque... A ver, veamos los ítems que empieza. Botas. Necesita velocidad de movimiento. Esto no es común. Para aquellos jugadores iniciados o relativamente nuevos, no es lo recomendable. Pero él necesita la velocidad de movimiento para poder justamente darle el espacio porque va a empezar a rotar mucho. La posición que está cubriendo para aquellos jugadores nuevos es de cuarto hombre, Farming Support. Debido a que empezó con las botas, no pudo ayudar al Rubik con las Wards, así que... Y aparte es una apuesta alta que va a hacer. Fíjense que está utilizando la oscuridad como un método. Sabe que agarraban la Bounty y está cruzando. Realmente esto está muy por encima. A mí me parece un exceso de gastar la poca mana en eso. Pero, pensándolo bien, él... ¡Ah, no! Mirá lo que hizo. Él, al bloquear, impide... ¡Qué hijo de puta! Él, al bloquear, lo que hace es impedir que el midder pueda frenar los creeps, dándole ventaja al midder. Inmediatamente corre porque está en posición desventajosa y lo encierra. No sólo lo encierra al tipo, sino que a su vez lo reicliquea lo suficiente sin perder su clarity. Porque el tipo tiene que irse, no puede girar y golpear porque tiene un anti-mage que encima, como primer poder, se puso el de sacar mana. Por consciente no va a querer perder HP ni nada, porque justamente el invoker no tiene mucho para hacer. ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! Y ahora justamente usa algo que es muy importante, Body Block. Un poder que tiene. Es la letra S. Vas bloqueando al personaje para permitir que el right clicker... ¡Excelente lo que hizo! No tiene nombre. Le pido que no tiene nada que hacer contra este muchacho y va a perder más HP de lo que corresponde si tiene que ir. El rosa, que es él, igual lo está marcando al anti-mage para que lo asista o en su efecto para que vea la posibilidad de atacarlo. No sé exactamente qué, claramente tiene sentido. Come un tango para poder aprovechar mientras tanto... Mientras está corriendo la regeneración del tango. Esto es importante para jugadores relativamente nuevos. El tango no se usa cuando te falta, sino cuando habitualmente sabes que vas a recibir. Le corta el espacio para poder justamente... Y el burro lo está moviendo. Bueno, el irling en el cuarto hombre es re importante. Y veamos los poderes. El poder que principalmente primó y puso primero... Debido a que no tenés mana con el soporte, tenés que ir. Lo siento, se va a fijar al anti-mage que pasa. Lo más probable va a buscar la bounty. 55 muy... Si te fijás, encaró para el... Para el cosijo. Bancá, miró el reloj. No, Bancá, tengo que agarrar la bounty. A ver si puedo agarrar algo más. Ya agarró otro tango. Va a agarrar eso. Va a aprovechar la otra bounty de ser posible. Esto es algo de cuarto hombre. ¡Ah! La cagada, me la robaron. ¡La puta madre! ¡Corre, corre, corre! No tiene mucha armadura, así que va a ser mejor que no lo recliquen. Y va a tener que volver a la fuente. Perdió un poco de tiempo. Pero tampoco fue tan bueno. O sea, no fue tan bueno, pero tampoco fue tan malo. Podría haber sido mejor. Si hubiese sido una ridge, no hubiese sido un gol. Entonces él agarró la cosa. Fíjense, más velocidad de movimiento. Una clarity, porque va a estar roteando. Entonces va a necesitar maná. Y sabe que va a necesitar seguir dándole espacio. Vuelta a mirar al anti-mage. Lamentablemente cuando estás viéndolo en posición de alguien... Ahí está. Ahí te muestra que él lo está viendo. Hay veces que no te lo toman. Lo hacen tan rápido ellos que no te lo toman. O yo estoy muy dormido, no lo veo. Bueno. Esta parte vamos a adelantarlo un poco. Voy a hacer un embole. Lo más probable es que compre el TP. Está. TP y va a tepear a línea. Bien. Aprovechando el tiempo para los jugadores nuevos. Por ahí los viejos ya saben. Pero por ahí refrescar. Esto justamente hace un stun de un segundo y hace 110 de daño. Y esto es otro. Habitualmente uno pone Q y esto. Y el pasivo que hace un stun y hace un poco de daño. Pero él quiere reicliquear para poder aprovechar. Como cuarto hombre él duplica el daño. Por solo 20 de maná. Muy bueno sobre todo si tienes un par de clarities. Necesitas justamente ahora asistir al offlane. Si se fijan. Miren la cantidad. Acaba de tepearse. Miren la cantidad de recursos que pedí en lo que es HP. Va a tener que volver. Un sunshine. Evade el sunshine. Qué hábil que es este muchacho. Qué lástima no estoy interraccionando. Bueno. Este. Yo siempre le compré una salva al meter. Este pibe es oro boludo. Es que este video vale oro puro. Esto es un cuarto hombre. Pibe agarra la salva. Le se la marcó. La puta madre. No la agarró. Es genial. Esta quea. No. Lo que juega este pendejo de cuarto. Buenísimo. Algo que vos tenés que hacer como cuarto. Si no. Porque no tiene HP. No tiene. Pero tengo maná. O sea no tengo. Bueno agarro la salva yo. Entonces. Me parece que le pidió que la agarre él. Para que se la traiga. Sí. Para no perder el burro. Ah. Eso fue. Está bien. En realidad lo que había pedido. Es como tener la salva. Concha que madre. Bueno. No pasa nada. Eh. Poderes. Bloqueo de camino. Y. Esto es muy bueno para el cuarto. O sea. Vos tenés que buscar una forma efectiva. Hakiro por ejemplo. Trata de buscar un pasivo. Bueno. En este caso. Para los nuevos. Este poder. Le duplica el daño. Significa va a pegar 100. Miren el bloqueo de camino. Que le hace acá. Al invoker. Inexorablemente va a morir. Si lo sigue re clickeando. Y la velocidad de movimiento. En realidad él la quiere. Para poder hacer body block. Este partido. Hay una regla general. Que eso lo tienen que aprender. Todos los intermedios. Y en adelante. Aquellos que no juegan con cuartos. O cuarto hombre. Eh. Cuando vos pones un cuarto hombre. Y el cuarto hombre sabe jugar. Son partidos. Y es agresivo. Son partidos arriesgados. Porque si el tipo se mueve. Es jodido. Pero si el tipo. Específicamente. Consigue los kills. Y consigue los espacios. Y aprovecha los pocos minutos. Que tiene del irlis. Vamos 5 minutos. Eh. Se puede convertir el juego. En. Esto. Una cuestión. Que es una masacre. El mirror. Está en level 5. El skyrun mage. Si el invoker. Se anima a saltarle. Del otro lado. Algo peligroso. Porque en 8 segundos. Va a aparecer el invoker. Pero si lo salta. Lo mas probable. De 4 golpes. Lo liquida. Otro item. Muy importante. Que no quiso comprar. O lo compró. Y bueno. Estaba por comprar. Una raindrop. Yo la compraría. Pero ponía. Una guan también. Si compré una raindrop. Que grande. Compré una raindrop. La dropeó. Se la trajo el rubik. Con todo. Y creo que los sistemas. De la. De la tranquil. No voy a volver para atrás. Porque ya estoy volviendo para atrás. Mucho. Bueno. Ahora. Lo mas probable. Que tenga que tratar de rotar. Y. No necesariamente. Para ayudar al offline. Sino lo mas probable. Yo lo haría. Para joder. Al slark. Literalmente. Porque si voy a los papeles. El slark. No esta tan mal. El no puede saberlo. Que tiene. Uh. Lo hizo mierda el quinto. No queda nada. Esta muerto. Ese tío. Mira lo que jodan estos. Esto es un ranker. Ojalá pudiese jugar un ranker asi. En realidad no puedo. Porque soy un pelotudo. Dios. Que bien jugar. Bueno. El slark. Tiene level 5. El mierda. Tiene level 5. El offline. No lo estan puñando mucho. Bueno. Eh. Level 3. Sigue sin poner aftershock. Son 75 daño. Pero me parece que quiere que dure. No. Un poquito mas. 25 segundos del stun. Por 50. Bueno. En realidad si vamos a los papeles. Esto te da 75 daño. Y esto te da 50. No se porque maxio esto. Pero esta bien. No esta mal. Uh. Dust del Rubik. Osea. Si me ayudan a pensar. Estaria buenisimo en los comentarios. Que me digan. Por que lo puso en 2. Porque te incrementa. El gasto de mana. Pero que le da. 0.25. Segundo de stun. Es tan provechoso. Comparativamente. A 0.6. El considera. Que no va a estar en melee. Mucho tiempo. Prefiero el 0.25. A distancia. Porque en realidad. El fissure. Como primer skill. Es un fissure. Que tiene mucho alcance. Es muy bueno. Esto lo entiendo. Porque lo pico. Es poco mana. Mucho daño. Ahora esta haciendo una revisión. De a donde coño voy. A ese lo van a matar. Ya sabe que lo matan. Nada. Opa. Si. Este. Y la raindrop es muy bueno para cuartos. Principalmente porque la regen. Primero. Bloquea daño mágico. Yo sigo haciendo. Campaña por la raindrop. Bloquea daño mágico. Y a su vez. Eso te da regen. Y en el cuarto hombre. Que siempre estás caminando en círculos. Mirá que bien. Le cago la bounty. Hijo de puta. Muy bueno. Espera la llegada del. Clings. Encima al Clings lo dejaron solo. Es verdad. Un failes al Clings. No le hace nada. Realmente. El Anti-Mage necesita más ayuda. Fue muy buena la decisión. O sea. ¿Quién necesita más ayuda? Un Anti-Mage contra un Invoker. O un Clings contra un failes. El failes. Lo va a matar con el nivel 6. Que es la ulti. Mientras tanto. No. Va a adiviar la torre. Fíjense. Yo pongo alt para ver. Justamente ahí cambió. Ahí el Rubik fue muy hábil. Que cambió el target de la torre. No va a gastar mana contra eso. No. Ahí sí. Bueno. Lo agredí un poco a la torre. No sé para qué. Bueno. Volviendo a la Raindrop. Con el level. Con el level. Con el level. Con el farming support. O sea. Posición cuarto. Habitualmente. Vos vas. Lo más probable es que haya un Sol Ring. O sea. Vas a seguir buscando cosas que lo mantengan menos tiempo lejos. O sea. Más tiempo en el campo de juego. Y menos en la fuente. Cualquier cosa. Le da Rigen. Le de cosas. Por eso tiene Trankis. Velocidad de movimiento. Y estar vivo más tiempo. O sea. Tener la posibilidad que mientras estás rotando. Aprovechar. La regeneración de manada de la Raindrop. Y la regeneración de HP de las Trankis. Más regeneración de HP. Regeneración de manada. Se le va a convertir. Sí. El Slark. Sí. Ya lo mató dos veces. Y se va a convertir en un problema futuro. Así que tienen que resolverlo rápidamente. Voy a adelantar un poquitito. Porque esto va a ser muy en volante. Sí. No va a ser nada. Ahora lo más probable es que trate de farmear un poco de XP. Un poco de Gol. En una posición segura. Mientras vea. Justamente. Ahí lo vio el Slark. Entonces va a estar farmeando. Así que tenemos unos segundos para ver más adelante. Va a seguir farmeando. Sigue sin verlo. Ahora va a retroceder para atrás. Sigue acá. Ah. Vino el Rubik. Todo bien. Viene el Sky y el Slark. Se tiene que ir. Ah. Yo dije que te vayas para atrás. Padre. Bueno. Pero valió la pena. No necesariamente. Consta en acta que yo canté. O sea. Obvio que estaban por ahí. Bueno. No entendí muy bien por qué hicieron eso. Supongo que fue un error. No sé. A ver. Vamos a ir para atrás. Porque yo no creo que los profesionales se la pifen así. A ver. Él estaba farmeando la línea para tratar de llegar a la blinking. Habitualmente el cuarto hombre farmea. Y tiene que estar cada tanto en línea o en el jungle. O cuando aprovecha que el offline está en el jungle. El centauro. Tiene que aprovechar para farmear. Yo lo vi de reojo. Pero que fue un error de la grabación. Miren el jungle. O sea. Viene el Rubik a ayudar. Joya. Me está ayudando. Me está soporteando. Él tiene justamente una levantada. Yo lo vi de reojo ahí. A ver Slark. Y lo vi al Sky ahí. Más que obvio que te morís. No entendí por qué se quedó. Yui se corrió como chancho. Supongo que. Yui se corrió como chancho. Bueno. Supongo que prefirió morirse. Total. No entendí. No entendí. Hay veces que no entiendo. Comenten y explíquenme a ver qué hizo. Si alguien que es muchísimo mejor que Yui y más hábil. Fíjense. Le voy a dejar el ID del partido. A ver si quieren mirarlo. Bueno. Vuelta a farmear. Supongo. No hay smoke de por medio. No creo que Rubik compre un smoke. Si. Compró un smoke. No. Probable. Pero nada. Está pensando usarla aquí abajo. Ese es el anti-mage. Que está bastante bien. Vamos a ver de vuelta. A quien nos compete. Que es Dendy. Eh. Que Dendy con cuarto hombre. Que bueno. Bueno. Está ahí. Bicheando el Quispé. Y asegurando que el Centauro. El tema que el Slark en level 9. Ya es bastante peligroso. No sé si el identifica. Uh. No. 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 robó Rubik la ulti muy hábil y el clink se estaba ahí no, estuvo muy bien lo que hizo o sea, cuando vos te vas a morir con el cuarto o te vas a morir en alguna situación primero trata de poner, o sea, corre corre a donde están tus aliados o en su defecto, corre a poner a los enemigos en una posición donde tus aliados puedan sacar algún tipo de provecho la posición más cercana justamente si se fijaron, él los alejó de los árboles de estos árboles de acá y lo trató de arrimar a esta posición no fue hacia la torre, fue hacia esta posición o sea, se fue medio en diagonal ¿por qué ir en diagonal y no en línea recta? por la visibilidad si vos, cuanto más lejos estás de donde vos supones están los enemigos más probable que te pierdan en la visión entonces los ranged no tengan alcance no necesariamente el mejor camino es la línea recta, hay veces que los árboles y perderlos a la visión, en el fog, en la distancia de noche, que considerar que los personajes ven menos algunos, no todos lamentablemente esa información está media escondida no creo que tenga la visión esto no tiene visión Dios, Valve, Tota, ¿por qué haces eso? no te dice la visión de tu personaje vos la ves, pero no te dice el número es el circulito blanco, che pero no sabés el adversario yo no me acuerdo yo creo que en Night Stalker, por ejemplo, vivían de noche pero a veces lo bufean a la norfean bueno, ¿cómo lo canté? Soul Ring ¿por qué Soul Ring? Soul Ring es un ítem muy bueno para personajes que suelen tener HP sobre todo dupeado con Tranquil Boots consume health la mana 150 para personajes que tienen spells de bajo mana es útil esto significa que usa el Soul Ring con las Tranquils funcionando las Tranquils van a curar lo que faltan le va a dar un plus por encima de la baja encima de personajes que baja de bajo pull de mana es muy útil bueno, esto es muy envolante pero es como funciona el Soul Ring el Soul Ring en personajes reiteramos de bajo pull de mana con spells de bajo no cooldown pero sí costo es de mucha utilidad y sobre todo en personajes contra el Kill Boots y es una forma relativamente más barata que tener arcanas no sirve siempre él con el cuarto hombre está aprovechando esto que tiene para tratar y si se fijaron ya venía farmeando hace un rato de tratar de farmear lo que falta así que va a ser medio envolante y lo más probable le tiraron un scan igual el scan este no lo pueden ver uy, él lo tiró porque sabía que había una smoke o alguien del equipo de él Dios, qué hijo de puta cómo hizo eso cómo supo no había ah, cómo no supo no había nadie en ningún lado supongo no sé si se fijan ahora va a ser medio envolante porque va a seguir farmeando no creo que los enemigos se animen a atacarlo de vuelta así que podemos adelantar un poco disculpe la ventanita esta yo no tengo una tecla para avanzar un poquito más adelante voy a aprender cómo hacerlo no creo que esté en peligro la torre cayó así que la línea está bien va a seguir farmeando el jungle pull y stack 53 lo hizo bien 53 va a pulear de acá está aprovechando los scripts para que no lo right clicken principalmente porque tiene baja armadura el personaje de baja armadura te conviene hacer algo así sobre todo si tienes forma de spamear daño como esta si se fijan él tiene un TP podría ir a ayudar pero no creo que saque mucho y tiene miedo claramente porque no ve a nadie hay un slark en medio es verdad invocar saca memoria sky también que puede el fail podría llegar a pasar bueno vamos a seguir farmeando igual si suele stack llega a tirarle el ulti ahí se va a farmear la vida tiene 3 spells para farmear un stack enorme sigue farmeando sigamos adelante tampoco es muy importante sigue farmeando deja de farmear la concha de tu madre sigue stackeando si ¿sabes como le tiro el ulti a eso? el tema que tiene que protegerlo tiene que estar seguro igual del equipo de ellos quien podría hacerlo el invoker con la albóndiga la albóndiga le iba al meteoro el coso ese que cae la cosa roja que cae es una albóndiga para mi gráficamente no creo que le pase nada dentro lo próximo esta parte del cuarto hombre cuando vos decís che no llego más a la blinking tenés que hacer esto y que te disculpe tu equipo si tu equipo dice o sea si vos estás jugando con un cuarto hombre y el cuarto hombre hace esto no le hagas clic en la cabeza está haciendo lo que tiene que hacer bien consiguió encima no la compró en el burro la compra al costado la blinking se puede comprar al costado muchachos es muy bueno por eso está bueno farmearla ahí está muy cerca ahora está medio mandado yo por qué lo vi al flaco este acá por la guarda esta y ese tp no lo pudo haber visto oh que hijo de puta viene eso vamos a voltear no, 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 estoy farmeando ah lo estaba veinteando el hijo de puta en serio ¿sabes cómo hizo eso? re fácil primero tiene quick cast segundo tiene buena conexión buena computadora y tercero tiene buenos reflejos y usó el sonido el sonido del salto se escucha antes si está a cierta distancia que el salto propiamente dicho bueno supongo que él sabe que no hay una ward por acá las wards se ven en el cast o sea las wards enemigas cuando yo estoy haciendo el replay bueno el stack lo va a aprovechar el carry de él pensé que lo iba a hacer él pero supongo que no necesita más que la blinking así que smoke de por medio porque necesita rotar una forma fácil de volver por así decirlo o remontar un partido perdido es una smoke una forma de ganar más un partido que estás ganando es una smoke porque si haces una smoke pasas por una ward que gastaron y que sienten que están seguros en esa posición y matas alguno de los cores o sea personajes que tengan un buen net worth y un buen level significa que le estás sacando y lo estás haciendo retroceder mucho y le estás robando plata esas dos cosas ya las deben saber pero las aviso porque en realidad esto está diseñado para jugadores intermedios y básicos y para prácticas correctas del juego ¿cómo lo dio? Uy, hizo mierda ultió por uno solo ¿está bien? bárbaro odio tener que repetir lo mismo pero es importante es un profesional es Dendy ¿y por qué? es el core de ellos es un carry matas un carry buscaron el objetivo bárbaro muy bueno vamos a avanzar porque seguramente van a matar a Royan no voy para atrás a la mierda hubo teamfight bueno sabían que había alguien ahí y ellos no tenían el centro vamos a ver la pelea lo más probable es que el sin ulti ellos es verdad el sin ulti ellos debían haber lanzado se me escapó eso ese pájaro está muerto ¿qué duro qué? ¿qué pasó? ¿qué tiene ese carry que es tan duro? a ver what the fuck ¿por qué está aguantando tanto? ¿se va a denegar? ¿se va a denegar? no encima le tiró la línea para separarlo muy hábil bueno salió bien la teamfight esa a ver cómo terminó eh no fue wow por una cuestión básica que mataron a los supportes si no a los cores así que va a seguir farmeando y en este caso no sé qué va a farmear yo farmeé una force staff una daga de invi otra cosa de movilidad e invisibilidad ahí está algo más necesita encima la daga de invi tiene buen dupeo con esto la daga de invi la puedo explicar y para aquellos que no entienden primero es buena porque encima puede sacar pasivos hace break pero a su vez esto cuando estás invi tenés velocidad de movimiento muy bueno para el rumor y para iniciar principalmente obligás a los adversarios vas a tener una sentry uy espere un segundo que ahí vamos si no enganchas es pura habilidad es pura habilidad eh debe negar la torre muy bueno eh shadow lo que decía cuando está mientras está sin B hay un incremento saca la cabeza rubik rubik la cabeza la concha de su madre lo hicieron pilota bueno bueno morite uy que grande el centauro espera un segundo che no me dejan terminar lo de la shadow bueno la shadow lo más probable es que le dé un pijazo de daño 175 de daño y el daño este encima si no me confundo va el crítico estas son cosas que lamentablemente porque es daño eh es y esto es un crítico es bonus incrementa el daño eh lamentablemente cuando tocas la W te incrementa numéricamente acá si quieren después les busco pero yo sé que se hace principalmente para aprovecharlo con esto haces totem haces simbi te acercas le pegas y pega un montón si no se incrementa con el crítico lo cual me parece que sería irrisoriamente alto si se incrementa con el crítico me parece no no se debe incrementar con el crítico habría que verlo en realidad se debería ver numéricamente no soy de jugar mucho con daña de inbi con el airshaker no soy de jugar mucho con el airshaker punto bueno esto va a ser medio envolante va a rotar con quien la smoke la tiene guardada rubik ya uso la suya si va a usar esta no creo que haga más que farmear por ahora lo mató eso bueno el partido está liquidado lo importante justamente del cuarto hombre casi siempre y el filo se va a encontrar al principio del partido él empezó a gankear de minuto 0 hasta minuto 10 y pico donde empezó a conseguir los items core del cuarto para poder llegar a a lo que es veamos justamente eso minuto 5 recuerdan acá el primer corte y justamente siguieron con la violencia hasta el minuto 11 esto fue la ventaja en network en dinero pero en xp por eso la agresividad previa va a ser esta fue una teamfight que perdieron él justamente está acá airshaker son veamos esta es la teamfight que pierden me parece que el fail es mata al airshaker pero y acá se vuelve a bajar xp y acá empiezan los kills de los cores partido va 25 a 7 el partido está terminado opa encima el lark y encima el fail son bastante ahora hablemos justamente de los counterpicks con su efecto de los picks en cuestión no sacó ebull me cerró el culo yo hubiese sacado una una blinking ebull ebull por qué sacó ebull me gusta igual habitualmente el cuarto hombre vos cuando vas a ser un tipo que farme mira a rubik muy bueno rubik tiene nada arcanas realmente en un partido de 26 a 7 porque es el principalmente encargado de farmear del dash de todo eso sin embargo él compró y decidió sacar el ebull y es habitualmente el cuarto un ítem que sea entre barato o sea un poco barato y a su vez que dé alguna utilidad del equipo es verdad que el ebull podés levantar al failes boy está dentro de la ulti no podés levantar o sea el failes boy ultea él entra y levanta arriba de la ulti a ver veámoslo con quien lo usa el ebull porque eso nos va a decir por qué porque gran parte de analizar y ver gente profesional es aprender y yo aprendí un huevo de este hombre y tengo ganas de jugar el shaker ahora cuarto hombre algo que seguramente va a ser un dolor de huevo pero comparado a él no sé si el partido va a dejar a ver en qué lo usó a ver en quién lo usó oh no miras que va a terminar el partido antes que lo use me parece que sí bien por favor recuerden justamente a ver por ahí estoy avisando y ustedes no bueno por favor recuerden suscribirse comentar dedos para arriba dedos para abajo espero que les haya gustado el video y lamentablemente no pudimos ver para qué sacó una eul y con quién lo iba a usar pero nos quedaremos con la pregunta de por sí muchísimas gracias y suscríbanse voy a tratar de seguir haciendo estos análisis al ser posible disculpen que sean tan largos los videos busqué un partido corto piker un partido corto en ranker dije oh bendí color shaker y tenía que verlo así que les recomiendo simplemente si necesitan algo quieren algo quieren que haga un video de algo en particular no tienen nada más que decirme muchísimas gracias